¡Chicos! ¡Buenos días! ¿A qué no saben? El día de hoy vamos a aprender una nueva familia. ¡Sí! Hoy nos toca aprender la familia del... ¡Cuarenta! El cuatro y el cero juntos se leen cuarenta. Y el cuarenta tiene toda una familia. ¡Vamos a ver la familia del cuarenta! Esta es la aventura del cuarenta y su familia. Había una vez un astronauta que estaba en el espacio y iba contando muchos planetas hasta que llegó a un número, al número de planeta que le causó mucho interés. Era el número cuarenta. A partir de allí, comenzó a hacer un nuevo conteo. Así se encontró con un planeta muy pequeñito, pequeñito, el cual era de color verde y tenía el número cuatro y uno. El cuatro y el uno formaban el número cuarenta y uno. ¡Qué interesante! Dijo el astronauta. Luego siguió su camino y se encontró con un planeta rosado grande y con anillos, el cual dijo, ¡Qué bonito es! Pero no sabía qué número de planeta era. Y poquito a poquito, observando bien, se dio cuenta que ese planeta tenía el número cuatro y el dos. y se puso a pensar, ¡Qué número será el cuatro y el dos juntos! Pensando, pensando, observó de nuevo y dijo, ¡Ah! ¡Ya sé! Ese número es el número cuarenta y dos. Y de pronto siguió avanzando su camino y se dio cuenta que había otro planeta. Y siguió su camino, pequeño, pequeño. Y observó que había un planeta que llamaba mucho la atención. Y muy caliente. Era un planeta grande. Tenía miedo de acercarse a ese planeta. Pero era el planeta y avanzó y avanzó. Sí, hasta que lo brillaba mucho de color turquesa. Y allí se dio cuenta que estaba el número cuatro y el tres. Y el número cuatro y tres juntos que formaban el cuarenta y tres. ¡Guau! dijo. Es el planeta cuarenta y tres. Así, la niña emocionada siguió avanzando y observó. ¡Oh! ¡Nuevamente un planeta muy grande! Este planeta era de color turquesa. Le llamó mucho la atención el color. Así que se acercó. Despacito, despacito. De repente alguien vivía allí. Ella no lo sabía. Se encontró con unos marcianitos que le enseñaron los números cuatro y cuatro. Allí había el número cuatro y cuatro. ¿Juntos qué número formarán? Los marcianitos le dijeron formamos el cuarenta y cuatro. Y así la pequeña astronauta descubrió el planeta cuarenta y cuatro. ¡Qué emoción! dijo. Siguió avanzando y se encontró con un planeta muy rocoso. De color verde. Tenía unas rocas y picos muy grandes. ¡Guau! ¡Qué misterioso planeta! dijo. Este planeta, ¿cuántos picos tendrá? Dijo la niña. Y los habitantes de ese planeta le enseñaron el número cuatro y cinco. Le dijeron, si tú adivinas qué número se forma con el cuatro y el cinco, descubrirás cuántos picos tiene este planeta. Pensando, 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 la niña dijo, el cuatro y el cinco forman el cuarenta y cinco. ¡Bien! ¡Es correcto! Dijeron los habitantes del planeta. La niña estaba muy emocionada porque iba conociendo cada vez más. De pronto, observó un planeta muy hermoso de color fucsia que tenía rayitas de colores. Se acercó y dijo, ¡Qué bonitas rayas tiene este planeta! Me pregunto, ¿Cuántas rayas tendrá? Y, como por arte de magia, las rayitas comenzaron a formar dos números. Los números que se formaron fueron el cuatro y el seis. Y así la niña descubrió al planeta cuarenta y seis. ¡Sí! El cuatro y el seis forman el número cuarenta y seis. ¡Qué emoción! Era un planeta mágico, decía la niña. Siguió avanzando, avanzando y avanzando y encontró un planeta de color naranja. Ese planeta parecía exactamente una fruta. La naranja. Y dijo, ¡Qué bonita es! Me comería muchas, muchas naranjas. Tengo tanta hambre que me comería muchas, muchas. Y los habitantes del planeta naranja le dijeron, ¡Puedes comerte cuarenta y siete! ¡Guau! Dijo la niña. El cuatro y el siete forman cuarenta y siete. Los habitantes le dijeron, en este planeta cada día nacen cuarenta y siete frutas, cuarenta y siete naranjas, así que puedes llevártelas. Y la niña muy contenta se las llevó para comer en el camino. Siguió avanzando, siguió avanzando y encontró, ¡Guau! Más, más planetas. Le quedaban unos cuantos más. Y entonces, tan curiosa, siguió avanzando y encontró el planeta formado por el cuatro y el ocho. ¡Shh! La niña dijo, ¡Es el planeta donde se comen bizcochos! ¡Es el planeta cuarenta y ocho! ¡Guau! ¡Cuántos bizcochos! ¡Cuarenta y ocho! Le dijeron. ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué interesante! Siguió avanzando en su camino y se encontró por fin con el último planeta. Tan emocionada la niña de haber buscado tanto, encontró el último y se dio cuenta que tenía el número cuatro y el nueve que formaban el cuarenta y nueve. ¡Genial! dijo la niña. ¡Valió la pena este viaje espacial! ¡Conocí muchos planetas! ¡Conocí cuarenta y nueve planetas! ¡Sí! Ahora regresaré a la tierra y contaré lo que encontré. ¡Qué tal! ¡Qué linda historia! Ahora lo que toca hacer es practicar. Vamos a practicar acerca de la familia del cuarenta. ¿Sí? ¡Mucha atención! Ahora presta mucha atención que te voy a mostrar los números. ¿Sí? La familia del cuarenta en orden. ¿Sí? ¿Cómo empieza la familia del cuarenta? Pues empieza con el número cuarenta. Luego le sigue el cuarenta y uno. el cuarenta y dos. El cuarenta y tres. Luego el cuarenta y cuatro. Le sigue el cuarenta y cinco. ¿Qué número seguirá? El cuarenta y seis. Excelente. Luego el cuarenta y siete. Continúa con el cuarenta y ocho. Y la familia del cuarenta culmina con el cuarenta y nueve. Muy bien. Ese es la familia del cuarenta. Ahora observa. Mira ¿Qué número es? Sí. El cuarenta y siete. ¿Y ahora? ¿Qué número es este? El cuarenta. Este de aquí. Piensa piensa ¿Qué número es? El cuarenta y cuatro. ¿Y ahora? Es el cuarenta y dos. Observa este número. Es el número cuarenta y uno. ¿Y ahora? ¿Cómo se llamará este número de aquí? ¿Qué número ¿Qué número ¿Qué número es? ¿Qué número ¿Qué número es? este? Adivina adivinador. El cuarenta y tres. Excelente. Mira este otro. ¡Qué fácil! Es el cuarenta y cinco. Mira, mira. ¡Guau! ¿Qué número es el cuarenta y ocho. ¿Y ahora? El cuarenta y nueve. Muy bien. Identificaste correctamente. Muy bien, amiguitos. Entonces, ahora que ya aprendimos acerca de la familia del cuarenta, lo que nos toca hacer es practicar. ¿Sí? Muy bien. A desarrollar entonces las hojitas de trabajo y a aprender. Aprender y aprender. Sé que es muy bonito y divertido, así que te dejo haciendo tus ejercicios. Cuídate mucho, nos vemos. ¡Chao!